Música Luego de un complejo proceso de rehabilitación que finalizó con una inserción de plumas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder liberó un gavilán caminero, el cual había sido rescatado por la Policía Ambiental del municipio de Dos Quebradas. El individuo ingresó a finales de enero, más o menos, presentaba una baja condición corporal, recorte de plumas primarias, tenía un desgaste marcado en las timoneras, que son las plumas de la cola, y además presentaba unas placas en cavidad oral. Además de la cirugía de las plumas desarrollada en las instalaciones y con profesionales del Hogar de Paso, Carder Apap, el ave logró salir avante de una recuperación que duró aproximadamente un mes. El procedimiento que se realizó fue una inserción de plumas. El animal llegó con plumas amputadas o fracturadas de la cola y el ala. Entonces lo que hicimos fue hacer una reconstrucción con plumas, que tenemos una colección o un banco de plumas de otro gavilán de la misma especie, que han muerto o han mudado y se guardan esas plumas para hacer este tipo de procedimiento. En el momento que lo recibimos iniciamos un tratamiento inicial para mejorar toda su condición clínica. El individuo no consumía alimento por sí solo, entonces empezamos a administrarlo nosotros mismos y a estimular esa parte. Una vez recuperó la condición corporal y ya no presentaba como las placas en cavidad oral, que era como lo más relevante en ese momento, lo trasladamos a otra área aquí en el hogar, que contaba con un espacio mucho más amplio para que él pudiera empezar a fortalecer su musculatura. Físicamente ya se encuentra bien, todos estos días se ha valorado la parte física, está en buena condición de carnes, el animal está bien. El día de hoy se le realizó el trasplante de plumas y nos disponemos a liberarlo. Ahora le hicimos la inserción de plumas, se observó que quedará alineada, que todo esté perfecto y ya se va a proceder al sitio de liberación y puede posteriormente volar. En el 2018, más de 900 animales fueron rescatados y rehabilitados en el hogar de paso Cárdera Pab, de los cuales 359 fueron liberados en sus entornos naturales, mientras que los demás siguen en su proceso de recuperación en este hogar dispuesto por la corporación.